Amarok ahí tenemos el IDE estamos haciendo un backup verdad aquí tenemos los mapas disponibles para esta Amarok 2.0 TSI y los mapas que hemos modificado ahora procederemos a escribir el archivo abrimos el CATAG vamos a seleccionar por protocolos INFINION TRECOR que es el tipo de micro que tiene esta central vamos a ver la ayuda para el conexionado de la misma instrucciones para conectar la centralita vamos a ver la ayuda del CATAG ahí nos muestra la zona donde hay que soldarnos hilos de boot y CNF1 para poder leer este micro en este listado nos muestra cuáles son los conectores que necesitamos utilizar y para la escritura en este caso vamos a hacerlo por puerto BDM ya que lo intentamos por líneas de CANBUS por la PINERA y nos dio un error en la escritura entonces cambiamos la opción vamos a usar este adaptador 14P600T04 en esas conexiones que se ven ahí van a colocarse los hilos soldados que están en la placa del impreso todo esto viene en la ayuda del equipo para hacer la lectura de la computadora retornamos y seguimos recorriendo la ayuda ahí vemos el puerto BDM donde va a ir el adaptador ahí nos muestra en la imagen los hilos soldados son dos hilos de boot que van a ir unidos y uno es CNF1 esos hilos soldados van a ir conectados a nuestro adaptador para puerto BDM seguimos recorriendo la ayuda cuando hicimos la lectura de la central lo hicimos a través de las líneas de CANBUS y por la PINERA como se ve en la imagen pero como decíamos antes nos dio error en la escritura entonces cambiamos de opción y vamos a usar el adaptador para puerto BDM ahí en la imagen nos dice que el interruptor tiene que estar en OFF y que los hilos irían conectados como se ve en la imagen ahí nos muestra el puerto BDM las conexiones y eso es el puerto BDM donde se va a apoyar nuestro adaptador para la escritura en este caso nos disponemos a conectar nuestro adaptador ya tenemos todo pronto así que vamos a ir avanzando para hacer la escritura de esta central de Amarok 2.0 TSI le hemos hecho un chip de potencia y vamos a proceder a la escritura y vamos a proceder a la escritura de la misma tenemos todo listo le damos OK avanzamos a la siguiente pantalla seleccionamos el micro presionamos escribir nos va a abrir una ventana para que seleccionemos nuestro archivo modificado que le vamos a cargar a la central ahí tenemos el archivo abrimos y dice atención también es necesario abrir un archivo original para corregir esto es para corregir lo que es check zoom buscamos el original de la centralita lo seleccionamos abrimos y comenzará la escritura esperemos que este video les haya gustado son cosas que hacemos prácticas con los cursos de Wynolz y ChipTunnel en Uruguay un saludo muchachos